Amigos, ya me voy a hacer un mito Les explico como Porque Es que lo que pasa es que Como pasó Algunas cosas, me tuvo que retirar A mi antiguo canal, o sea este Y tuve que empezar Otro A ver Luego jugaremos el juego de pozos A ver mi propia partida Como digo En el short Este es mi personaje Vamos a jugar con una partida De play Es que se puso Bueno hermano Es ahorita A ver que me disparan Me disparan Me disparan A ver A ver A ver A ver Necesitamos reforzos Ya hay uno con Oh no soy el único que vuela Un avión Me lo llevo Ya valió la bien A ver Vamos a buscar pollo Don Garfield Don Garfield A ver Ya me tengo que Vamos a visitar al pingüino A la bestia Necesito El Oh Acá Un 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 Volar Voy a Voy a destruir Al pingüino No 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 Aquí Ya Me dejaron Suben Ahí te voy San Pedro Vámonos Vámonos Un 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 Palobio A la bestia Puedo atravesar todo Vámonos Ahí te voy San Pedro A la bestia Soy Superman Vamos a destruir Alineamos Alineamos Primo Primo Creo que me dieron A ver Quiero quedarme Quiero ¿Verdad? A ver Quiero quedarme Adentro Wow Nadie me meta Nadie me mata No 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 Salte Salte Me voy a entrar A esta casa Hola buenas Vino Santa Claus A la bestia A la bestia ya Ya pasó mucho tiempo Me trae mucha nostalgia De vuelta al aire Vamos a que ¿Veis? Este vamos a ¿Me metieron a Tom Cruise F? ¿Qué? Llegaron los Transformers ¿Qué? Oh Le robamos Vamos a ver si está el Toll Chicken Ah no, Bichiquen Me estoy equivocando con el Toll Lo siento, Toll Chicken Bichiquen Así está Uy A ver, tenemos robots Aquí uno Que parece furia de intensamente Oh, tenemos un carro Tenemos robots Tenemos un robot volador Bien Aquí me voy a quedar Pero es un buen lugar Primero me voy a meter Este carrito Ah, la bestia Oh, de los que me gustan Este es de color verde Pero pues Ah, me gusta Me gusta Voy a quedarme aquí A ver A ver A ver, se lo pusieron Comida XD Ah, mira Aquí hay amigos Voy a saludar Voy a saludar Hola, hola Hola, hola Hola a todos ¿También me reconoció? A ver Le voy a ayudar a este bro En este lugar Hola Hola a todos ¿Por qué me copio de Edder of Life? A ver Hola a Don Pollo A ver, lo pusieron Aquí un Michi Nos va a ayudar Aquí vamos a hacer un Vamos a hacer nuestra guarida Voy a comenzar ayudando En poner aquí algo ¿Qué le podemos poner, amigos? Amigos míos Esto Esto cabe Esto cabe a la perfección A ver A ver A ver A ver Lo ponemos así Ya Ahí mejor Ahí mejor Tenemos Un pochito Oye, pochito No mates a nadie No, mataron a un robot ¿Lo mataron? Pobrecito Pobrecito Chao, robot Ya Aquí Podemos hacer algo Que es poner esto Y con estas rejas Ponerlo por aquí Esto es video de Reconstruyendo una base oxidada A la bestia ¿Por qué me lanzas eso? A la bestia Ok Ok, alguien Listo Fachero Fachero Ya Ya lo pulsamos Ya A ver Esto Lo ponemos Listo Aquí Aquí tienes Amigo Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Oh my god Aquí necesitamos Me voy a mover Esto Que nos sirve ¿Tenemos una moto? Chicos Conseguimos una moto Que algo Que algo mató A cargo A ver Listo chicos A ver Tenemos una moto Pero tenemos que bloquear aquí A ver Esto es lo que vamos a usar Para tapar Listo Así taparemos A ver Va todo bien ¿Qué? Están disparando Vamos a meter A este Hoshedur Pelea de robot Pelea 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 Como hombre A la bestia Lo rompí Bueno Es mi culpa De que Los he amorestado Vamos a dejar Nuestro robot Vamos a ordenar Esto Está muy desordenado Una Coquita Una Coca Vamos a poner aquí Nuestra Coquita Vamos a llevar Esta moto A ver Lo 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 La bestia Repito Nos están invadiendo Listo Listo Casa Lista Pojito Mantente Alerta Pues No es un avión Un helicóptero Listo Creo que Si Ya taparon Por ahí Listo Aquí tenemos Nuestra Fortaleza Voy a ver La forma De llegar Ahí A ver Esto Si es Importante Puedo Hacer Por si Acaso Creo Que Este El que Estaba Aquí No Lo Terminó De hacer Ah Quisieron Hacer De Los Camero Man X D No 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 Listo Tenemos Este Pobre Pojo Sin Arma Vamos A rescatarlo Que Tenía Ahí Un Dardo No Pobre Pollo A ver Pojito 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 Vamos A ponerte En un Lugar En Aquí Por ahí He visto Una bazooka Una bazooka ¿Por dónde Está esa bazooka? ¿Por dónde Está esa bazooka? Por la Pecho No Está la Bazooka Por aquí Hay una Salida Una Entrada Vamos A meter El Camión Pero Sin Antes Ponemos Un Un Muro Ahí Y Otro Muro Por acá Pin Oigan Alguien Abrió La Cochera Que se Cierre Si no Van a Venir Por zonas Males Oigan Y El Camión No Oye Oye ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No 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 me No me dispares A mí Dios Dios Uy Lo maté A ver Esto Como se cayó No No sirve Así que Vamos a volver A tener que poner Otra Bravo Uy Pin Y lo ponemos Listo No lo tiren No lo tiren Dude Ya tienen por ahí Una salida Esta es la bazooka Esta 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 es la arma Para el Pocho Un pochito Con Aquí Alguien me estaba Disparando Ah Mira Listo Ellos lo están Decorando A ver Aquí No termine Esto Esto lo vamos A poner Afuera Como Mecanismo No Ya se Desponeo Continuar A ver Esto lo vamos A poner Así Y así Para que se No necesitamos Esto Esto tampoco Ya se llevaron La sartén Vamos a llevar Esto A ver No me dejan Salir Bueno Esto te hace Volar No manches Chicos Yo ya tengo Esto Pero es de Mi amigo Austin Eso es falso Además que Tiene Otro Que se venga Que se venga Listo Esto Lo paramos Listo Ya tenemos Esto más Ordenado Aquí Tenemos Estamos Un Eso Eso ya Eso ya Lo tenemos Aquí tenemos Un generador Esto Lo que hace Aquí Listo Ahí Ahí Están Ayudándome Aquí Tenemos Nuestro Amigo What Este lo voy a Quitar Porque Qué malo ¿Por qué lo Dispara? No Quitaron Esto No manches No manches No manches Hay que ponerlo Hay que ponerlo ¿Por qué Lo quitaron? ¿Por qué Lo quitaron? No me gusta Que esto Está así Repito Mataron Alguien Repito Mataron A ver Escuché Una bazooka Repito Escuché Una bazooka Eso Podría Significar Que Oshito Está aquí Necesito Un Helicóptero ¿Cómo lo hago Que separe Lo siento Pochito Se lo llevo Te ayudaré Amigo Con tu Cama Pin A ver Tenemos un Pano Que Ha hecho Su mejor Esfuerzo Pero bueno Este será Nuestra base De todo Town 3 F ¿Qué tenemos? Aquí le pongo Unas A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están las escaleras? Aquí Así Subimos Y nada más Damos un Blanco Aquí Lo moveremos Esto Tenemos un Pozo Oye Oye tú ¿Qué? ¿Qué? Esto ¿Cómo lo hacemos? Ya después lo vemos Pero bueno Vamos a ayudar Este compa Que aquí tiene Su zona de informática Eso sí lo dejamos Porque Tendrá una forma Esto ¿Cómo lo hacemos? Qué bueno que me haya encontrado Con esto Lo conectamos Listo ¿Tú qué? no pasar aquí estoy listo, tenemos esto que se fueron todos nada más queda uno a ver para que se vea más genial para el compa le pondremos así a ver a ver aquí le pondremos un vidrio aquí bajamos bajamos aquí salió una subida me caí no, 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 no subo para que no pueda abrir la cochera las agarramos hacemos así no las hydramos y así sube, sube amigo ahora vamos a poner los muros para que no vean que los están vigilando aquí mi pana ¿te bajo las cosas? a ver quiero ver ¿qué? eh, ya ah, oye esto y esto y le ponemos así sus tres camitas al compu esto lo haremos para que baje y bueno aquí lo pondremos sus 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 bien esto creo que no lo necesitamos esto se puede si se puede ah, no a ver ¿cómo vas? vigilante muy bien si está todo lo del generador eso si está todo ¿qué? ah, sí era esa cosa espero que no me saque fuera de la ah, no sí, sí me spawneo aquí me spawneo a ver abrimos nuestra cochera la cerramos y hacemos el parkour pim pam pam listo sigo aquí no, voy a ir hasta terminar todo esto esto lo dejaremos fuera creo esto lo voy a mover más para acá espero no molestar este panito a ver ¿cómo se llama? ¿qué? ¿me echaron de me echaron de chicken gum ¿qué pasó? a ver ¿qué pasó? me echaron de chicken gum sin avisar pero no toqué nada a ver a ver bueno vamos a jugar este ah es el town 3 town 3 f2 a ver y amigos o no o 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 Están disparando Están disparando Chicos hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Gracias por ver el video